Hola amigos, buenos días, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal de cine clásico de Hollywood. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la película La Lobo. Con una película estadounidense del año 1941 dirigida por William Wheeler y protagonizada en el papel principal por la actriz Betty Davis. Género drama con una duración de 116 minutos. Producción Samuel Golding Música instrumental a cargo de la compositora Meredith Wilson. Bueno amigos, esta película está basada en la obra de teatro homónima de Lillian Hellman que también escribió el guión. La mitad del reparto fueron los actores que habían interpretado el papel en la versión original de Broadway. Estrenada en el año 1939. El título original del Ipte Foxes hace referencia a la Biblia que en el Cantar de los Cantares dice Cazadnos las zorras las pequeñas zorras que devastan las viñas pues nuestras viñas están en flor. Bueno amigos os voy a explicar ahora un poco la simbiosis de esta película. A finales del siglo XIX en una población sureña la calculadora y despiadada Regina Hintens es el personaje que interpreta a la actriz Betty Davis entabla una lucha sin cuartel contra sus hermanos para quedarse con la herencia familiar. En sus planes no tiene cabida los sentimientos ni siquiera hacia su marido. Un hombre honrado que regresa a casa después de sufrir un infarto al corazón provocado por su esposa. En medio de la asfixiante atmósfera creada por la desmedida ambición de su esposa solo encontrará calor humano en el amor de su hija. Bueno amigos ahora os voy a explicar un poco la crítica que tuvo esta película en su día. Melodrama apasionante y atormentado con la figura de una mujer malvada ambiciosa y egoísta como eje del relato. La actriz protagonista de esta película nos ofrece un recital interpretativo en esta inolvidable obra maestra. este fue el tercer trabajo conjunto del director William Wheeler y la actriz Betty Davis tras G. Chabelle y La Carta. La genialidad de ambos lograron crear la película más fascinante y severa de entre todas las colaboraciones que tuvieron y sin duda una de las mejores películas de todos los tiempos. Bueno amigos un gran clásico de Hollywood La Loba con la actriz Betty Davis que está colosal en el papel pero colosal os la recomiendo muy seriamente si no la habéis visto que la visionéis porque es es una película tremenda pero tremenda y si la visteis en su día os aconsejo que volváis a visionarla porque os gustará estoy seguro bueno si os gusta mi vídeo me dais el like el dedo hacia arriba os mando un saludo a todos amigos hasta muy pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo